hola qué tal mis hermanos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Godzilla y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre el tipo los tipos de scams que hay en staking realmente es un tema que quizás debería haber hablado mucho porque tengo vídeos haciéndolo de hace mucho tiempo y realmente este quizás incito a la gente a que vaya y pues si no saben lo que están haciendo es muy fácil que los les gane entonces bueno vamos a comenzar de manos no sin antes decirles que pues staking es malo porque tarde que temprano si no lo dejas acabas limpio acaba el nos pasa el 100% de las veces literalmente pueden ver a streamers gigantes con 40 con 100 b pueden ver al propio sparkman que alguna vez tuvo 101 b pero que ahorita no pasa ni siquiera de 5b no creo que tenga más de 5b la verdad es que lo ignoro pero el punto es que hasta ellos se ve poco a poco la decadencia si sigues apostando en algún punto vas a quedar limpio así que pues vamos a darle este vídeo lo primero que quería enseñarles es estos chamos de aquí en 1.302 donde se hacen las apuestas no entonces aquí podemos ver varios este bueno aquí vamos a dar más uno pero aquí por ejemplo un chamo con mafus shortbow y hay varios y todos están este son ve en nivel 37 y estos dicen apuesto a todos los niveles apuesto a todos los niveles no importa el combat vamos a ver cuáles son sus reglas porque tengo curiosidad de cuáles son las reglas que pone siempre las pongo mal yo la cae ya y me van a apostar una cantidad absurda esto es porque saben perfectamente que van a ganar aquí hay dos tipos de scam la primera es que nos traerían un mafus shortbow con run arrows no entonces las run arrows no se pueden usar con un mafus shortbow hasta el use shortbow se puede usar y luego este güey está haciendo algo completamente diferente ni siquiera es el mafus shortbow o sea ahorita no podría usar el mafus shortbow porque está bloqueando el escudo lo que va a pasar es que el chamo va a cambiar a ese adamant crossbow y no sé dónde va a sacar las ah y de aquí del bolt pouch aquí va a sacar las bolts y me va a matar con un adamant crossbow o sea ni siquiera tienes esperanza o sea por eso me apuesta sabiendo que yo tengo adamant arrows en el inventario porque me está bloqueando sabe que ni siquiera las va a poder usar y él está haciendo la finta pero aquí ahorita cuando empiece la pelea él sacaría del bolt pouch sus arrows y pues se equiparía su adamant crossbow y me daría en la madre o sea ahorita no hay forma de ganar es un scam 100% bien pensado 300 IQ, 1000 IQ a mis respetos para estos caballeros que están aquí y bueno te empiezan a flamear no te dicen cuánto vas a apostar tienes miedo límpiame que no sé qué te empiezan a incentivar pero realmente pues es que no hay pierde o sea no van a perder no hay forma a menos de que tú trajeras igual un adamant crossbow y bolts pero crean estos locos se la pasan 15 horas 16 horas al día parados de aquí esperando que alguien caiga se las saben de todas todas entonces no vale la pena intentar este pues volteárselas realmente no tiene caso o sea creo que ya en su carrera los han se las han volteado ellos también y son ya están entrenados por así decirlo ya no hay no hay que hacer ahora hay diferentes cosas de las que hay que hablar porque hay muchos ítems con los que te pueden torcer esa es una de tantas no pero aquí también hay otras que se pueden hacer por ejemplo las reglas normales de una de un stake hay dos tipos de stake que son los justos uno es whip contra whip que son las razones rápidas y están las que son muy lentas que no son tan usuales es boxear o sea sin armas sin nada equipado peleas las reglas son estas estas que ves aquí en la ah no perdón son estas opa ahí lo voy a paso esas estas son las estas son las reglas que uno quiere tener así son no range no magia no ataque especial a menos de que voy a usar d10 que no se puedan rendir no prayer no no pociones de ningún tipo no comida no movimiento y que enseñen el inventario ok esas son las reglas que queremos poner ahora cuando aceptamos pues vamos a la siguiente pantalla de carga y aquí es donde uno tiene que tener mucho ojo para checar lo que tiene puesto y lo que tiene en el inventario porque hay ciertos items que yo puse aquí de por si que son una o sea tienes que ser una muy mala persona para querer estar escambiando a la gente así pero ve vamos a fijarnos cuando vean este tipo de armas raras estas cuando vean un cut glass cuando vean un cut glass es muy mala señal de que no tienen que apostarle a alguien con un cut glass la razón ahorita la vamos a ver pero pasa lo mismo con una dragon longsword más o menos y pasa lo mismo con una samuraki en hasta estos son items que luego suelen traer escondidos en el inventario entre mil madres como vemos aquí y que uno ni siquiera se daría cuenta pero vamos a ver la razón por la cual pasa esto para que nos entendamos un poco mejor ya estamos ahora en mi cuenta principal vamos a ver porque estas armas tienen que tener cuidado los cut glasses que hacen tenemos el harry cut glass y tenemos el lucky cut glass el más usado es el lucky cut glass pero no si en el harry cut glass lo que hace es que te da stats de bonus defensivo entonces lo que van a hacer es que van a intercalar ataques osea te va a pegar y cuando tu lo ataques va a cambiar esa arma para tener ese pequeño bonus de defensa muy ligero pero ya tiene más probabilidad que tu osea en un stake justo a 50-50 el ya tiene más probabilidad de ganar que tu por ese más 4 simplemente no significa que no le puedas ganar evidentemente le puedes ganar pero créanme que en una de quien sabe cuantas apuestas llega a ser la diferencia y con eso pierdes igual el lucky cut glass es el más fuerte de los cut glass que nada más hay 2 que te da más 6 entonces también es de cuidado porque el whip tiene un ataque de slash y tiene defensa contra slash si fue un arma crush bueno no igual osea contra todo en general no importa luego tenemos por ejemplo les hablé de la dragon longsword porque porque también tienes bonus defensivo realmente es muy chiquito tiene 3 más slash pero no hay que olvidar que también el harry cut glass tiene más 4 y puede hacer la diferencia no y bueno el peor enemigo para la osea el peor peor enemigo para alguien es que traigan una de estas un una samorakian hasta es un arma de una sola mano la hasta recuerden la spirit es de dos manos pero la hasta es de una sola mano tiene stats parecidas a un whip pero creo que igual que un whip igual de rápido creo pero vean las stats de defensa creo que puede creo que el max hit del whip es superior al de la hasta aquí lo vamos a averiguar simplemente por el strange bonus si debe ser como uno o dos ah no espérate pero es un strange bonus ok si el max hit debe ser de la hasta como un 22 23 pero vean la defensa que nos ofrece 13 13 12 osea ya con eso que le quieres hacer a que le quieres jugar si ves a alguien con hasta ni siquiera osea revísalo bien que no tenga hasta ni tenga cut glass ok o dragon longsor creo que las staffs nunca me ha pasado con staffs asi que no voy a hablar de staffs pero bueno eh hay diferentes cosas tambien por ejemplo el no es muy usual pero bueno vamos a lo siguiente vamos a las apuestas ok aqui vamos a ver a veces la gente te stakea y lo que pasa es que bueno aqui voy a jugar el rol del scammer entonces pues pondria los presets que siempre estos son los presets que siempre quieren ver cuando van a hacer un stake y para asegurarse tienen que picarlos asi como loco o degenerado hasta que abajo aparezca la opcion de aceptar y ya le pican aceptar y pasan al siguiente no siempre tienen que estar eh bueno aqui se guardan los presets con este aqui arriba este disquito y aqui le ponen para que siempre se pongan esos presets si no realmente corren un riesgo de que pues les puedan cambiar algo sin que se den cuenta no se crean nunca se crean demasiado listos realmente yo les puedo decir que mi vida me han escambiado unas ocho veces y yo pensaba sabermelas de todas todas pero no siempre hay algo nuevo actualizaciones que traen armas nuevas traen cosas nuevas por ejemplo aqui que tenemos tenemos tambien el típico stake que de repente les cambian y de repente se puede usar magia ni te das cuenta entonces tu aceptas el otro acepta a ver aqui que pasa no forfeit a no mili ok no se si el forfeit no se lleva pero bueno es raro ya ok pues puto es que te pondrían algo asi donde se puede usar magia y tu dirias osea ni te darias cuenta probablemente porque para que tu caigas en que te pongan magia ni es porque ni siquiera te tuviste que dar cuenta cuando revisas el inventario bueno en caso mi inventario cuando he revisado mi inventario veria que tengo un run pouch a lo mejor pasa desapercibido pone su dinero en este que algo y pasamos al siguiente menú entonces de ahi pasamos al siguiente y pues este bro pues osea mi otra cuenta pues no tiene nada absolutamente nada que hacer puedo intentarlo de todas las formas no va a haber nada que pueda hacer realmente pero nada 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 que pueda hacer osea no tiene ningun tipo de magia supongamos que tiene el whip no que por alguna razón no me lo puedo equipar ahi esta osea no me puedo atacar esta va a estar pensando que me puedo atacar y va a ser como de what the fuck no se que y se dio cuenta que pues le cayo doblada literal y bueno aquí lo unico que va a hacer el otro va a ser que va a estar haciendo blood barrage hasta que lo mate literalmente asi es como de repente ves todos tus emes todos tus emes irse a la basura me la han aplicado una sola vez si justamente porque dudé del room pouch porque no pensé y veo pensar a veces te sale muy caro asi que pongan atencion entonces bueno posiblemente la otra cuenta no se puede defender porque no se dio cuenta de los settings que se hayan puesto te matan con blood barrage o lo que sea y adios ahora hay otro tipo de apuestas que puede ser un poco mas dificil de replicar estan estas dos armas estas armas se llaman ham joint el jamon y esta esta que es de lms que es el swift blade estas armas atacan a una velocidad absurda por lo cual pueden ganar el pit de una pelea no es que la vayas a usar para no la vas a usar para para golpear en si para matar al otro pero si para ganar el pit osea me va a costar replicarlo y ojalá me salga porque realmente es un poco incomodo si no pero bueno pondriamos los settings de siempre que serian esos con melee el se tendria que fijar en teoría que yo tengo equipado un ham joint o una swift blade para que no la cague igual yo tendria que estar viendo su inventario lo que sea para verlo y de aqui bueno vamos a la pelea lo que hacen estos chamos pues es interesante regla de oro en staking regla de oro y escuchenlo bien siempre 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 auto retail on ok siempre auto retail on entonces aqui lo que pasa es que los dos se van a querer atacar osea los dos se van a querer atacar y miren aqui lo que pasa es a ver si me sale locos porque no estoy seguro cuando yo osea cuando el me ataca normalmente los dos pelean por el pit si el scammer pierde el pit es cuando va a usar el ham joint o la swift blade porque sirven para lo mismo entonces aqui por ejemplo ok ahi nos sirvió con el cual vamos a esperar ahi por ejemplo el tiene el pit entonces en la siguiente ataque yo cambio a la swift blade le equivalgo el pin y le gano no se si lo vieron lo pueden regresar el tenia el pit yo cambié a la swift blade le pegué casi al mismo tiempo porque es un arma que golpea mas rapido y luego vuelvo a cambiar al whip y ya tengo yo el pit tengo el primer golpe el primer golpe puede definir la pelea en este caso no significa que vayas a ganar por cambiar el pit en este caso perdí como debería pasarle a todos los scammers pero este no es regla sabes porque tener el ultimo hit puede ser osea tener el primer hit el primer golpe que se registra puede ser la diferencia entre ganar o perder entonces tienen que tener como mucho ojo en eso esos son los mas relevantes realmente porque se repiten mucho la magia el range con crossbow y las bolts el bolt la bolsita de las bolts bueno hay uno muy estupido que realmente no voy a replicar pero es que te pican que este ya a ver algo que te ponen de que solamente fun weapons ah que los osea que los dos jugadores usen fun weapons entonces lo que pasa es que pues no vas a poder usar tu whip porque no es una fun weapon fun weapons son unas flores y pues bueno no importa que te tarden 10 minutos en matarte con unas flores y van a ganar 200 emes 100 emes o lo que traen a quitar porque pues las flores no tienen stats tienen de hecho stats negativas menos 100 pero tal vez que temprano te van a matar y te van a ganar porque tu no traes ninguna fun weapon entonces pues también ahí hay que tener mucho ojo ¿no? que otra cosa me falta hay unos weyes super 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 molestos no solamente aquí ya no vienen en el gran exchange que de repente estas por aquí tu apostando de repente llegan te dan trade y te dicen así como en el chat te dicen por todo tu banco te doy mi max cash lo que hacen los weyes que usan tokens y te ponen esto como para que tu pienses que esto es max cash que se hace una estupidez y te empiezan a decir así de dame todo tu banco no se que este max cash por lo que tengas y no se que voy a quittear o ya no me importa o lo que sea si ven estos tokens así 2147 a menos de que tenga a menos de que sean 2147k o sea que le agregues unos ceritos aquí al lado aquí está el valor arriba así que no hay pierde digo dos dos mil digo dos millones 147 mil pues a menos de que vean ustedes unos tres ceritos más yo no confiaría mucho de que eso sea real ¿saben? nunca va a ser real así que no se emociona pero en fin oh si también quiero aprovechar el video una para decirles no lo dije al principio pero bueno en la descripción del video les voy a dejar este mis links a mis redes sociales también como a twitch que ahí es donde estoy empezando a streamear realmente no se lo pierdan locos estamos haciendo pues sorteos la pasamos muy bien ahí en grupo hacemos varias actividades esquiliamos boceamos de todo hay algo que quiero hacer resaltar y no es en este ámbito en general solamente que se que mucha gente va a ver este video así que creo que es una muy buena oportunidad de poder aclarar esto hay también mucha gente que escamea no en la dual arena sino que escamea lureando a la gente lurear es que vamos a poner un ejemplo hipotético no lo sé quizá yo estoy en el grand exchange ajá y de repente estoy con un gear muy caro y de repente alguien se acerca a mi y esa persona me va a empezar a decir así como de oye este ayúdame no se que y tal cosa o sea el punto es que se van a querer ser tus amigos y todo este rollo puede tomarles tiempo no pero el punto es que te van a querer llevar a un mundo pvp para que les ayudes a escamear a alguien o lo que sea a mucha gente le ha pasado sabrá de lo que yo hablo mucha otra no por eso lo digo el punto es que salieron estas nuevas pociones miren lo que hacen estos locos es que lo que hacen estos locos es que y suena muy estúpido pero realmente te hacen hacerlo porque se ganan tu confianza el que se gana ya hay videos de esto en inglés pero el que se gana tu confianza es el que se lleva la mayor parte de lo que te arriban sacando se van por bancos grandes generalmente pues de arriba de 500 m es un b o mayor si se puede pero bueno los peces gordos no son tan fáciles de engañar en ese sentido pero bueno uno se hace tu amigo te dice acompáñame a anti-scamear a alguien y entonces este te hacen todo un rollo donde al menos a lo mejor agarras una bandos gods o a lo mejor hasta algo un poco más caro una saradomin gods o algo entre 10 por lo general entre 10 y 30 40 m porque al final saben que lo van a recuperar y muchísimo más y bueno te explican todo el rollo te dicen que ellos se bajaron el prior a cero te dicen que te vayas es que te escules que te bajas el prior a cero y suena muy estúpido pero hay gente que realmente cae o sea si he sabido de casos de gente que lo ha llegado le ha llegado a pasar y hay videos de gente que le pasa porque lo hacen muy bien o sea realmente ahora yo quiero nomás crear conciencia de las nuevas pociones que salieron no necesito usar esto para hacerlo podemos ir a Edwilds y resolver esto de una vez vamos a ver acá como saben en la actualización de Bounty Hunter acaban de sacar estas pociones con el Emblem Trader que básicamente pues este hay pociones y comida nueva estos Blighted Manta Ray Blighted Angler Fish cosas nuevas pero el punto según yo hasta donde tengo entendido solo se pueden usar en el Wilderness no creo que se puedan usar en mundos PvP si si alguien dígamelo pero creo que no solo en el Wilderness entonces lo que yo pienso que es la nueva movida de estos de estos estos perros es que van a hacer lo mismo que te escules que te bajes a cero pero te van a dar estas pociones para que te sientas más seguro te van a dar comida como esta de Blighted para que te sientas más seguro de que puedes comer si lo necesitas y bueno cuando salgas te vas a dar cuenta que o sea cuando te escamienes te vas a dar cuenta cuando tienes comer pues ya perdiste todo ¿no? son cosas en el juego que la gente se aprovecha mucho abusa de las mecánicas de las fallas de ahí que dejan los pequeños loops y pues bueno no es nada realmente contra lo que se puede hacer mucho y pues nada creo que vamos a dejar este este único video de anti-scam a menos de que en algún futuro salgan nuevos métodos que se me han olvidado quizás se me haya olvidado alguno alguno que otro hay uno que si se me olvidó cabe aclarar nunca 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 de los nunca hagan un stake que sea con movimiento la razón es muy inteligente si ustedes hacen un stake que sea con movimiento con obstáculos la gente se puede aprovechar de la distancia pueden correr hacia atrás o hacia adelante para poderles este pegar más hits digamos aquí en quien estamos si fuera uno con obstáculos la gente a lo mejor puede hacer los que o sea les puede pegar y regresar rápido para trabarlos y volver pegarles dos veces en lo que ustedes le pegan una sola ¿no? me entiendo cosas así cosas raras al igual hay una forma en stake que es con movimiento pero sin obstáculos y que ellos se paran en una esquina y al pararse en una esquina de repente entre tantos hits no se en que entre cada cantidad de hits o digamos entre cada cuatro o seis hits ellos pueden darte dos hits o sea como que se ponen en una esquina que cuando te pegan como que ganan pit entonces te bajan más los stakes con movimiento nunca stakes con obstáculos jamás ninguna de las dos es buena y si mis hermanos me parece que con eso concluiríamos este video espero que hayan aprendido algo hoy no vayan staking a menos de que no les puedo decir que no hacer pero les recomiendo que no y pues bueno simplemente para que estén más enterados de todo lo que los scams que hay en este juego sucio y bueno sin nada más que decir me despido nos vemos en un siguiente video bye bye